Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes. Este es un breve informativo de Ciber TV Noticias Monterrey y vamos con esta información y es que la Secretaría de Salud dio a conocer el calendario de vacunación contra el COVID diecinueve en los municipios de San Nicolás, Apodaca y Anahuac. La inoculación iniciará para las personas que obtendrán la primera dosis con edades entre cuarenta a cincuenta y nueve años y embarazadas. Además de primera y segunda dosis a personas de cincuenta años en adelante y también rezagados. En San Nicolás será el quince al diecisiete de junio en los siguientes módulos. Ponga atención, Estadio Universitario de la UNL, Paseo La Fe y la Clínica Novak. En el municipio de Apodaca, bueno, también tendrán las mismas fechas y serán las siguientes ubicaciones. Soriana Fresnos, Clínica setenta y uno de LIMS, HIV Concordia, Unidad Deportiva Centenario y también la Clínica sesenta y seis de LIMS y el Parque Acuático Margaritas. En Anahuac también será solamente el quince de junio en la unidad deportiva polivalente. Y vamos a esta información y es que un camión urbano de la ruta cuarenta y uno Colinas del aeropuerto se impactó contra un señalamiento en la unidad Miguel Alemán a la altura del parque del parque industrial Monterrey, es un municipio de Apodaca. Un joven de entre veinticinco a treinta años perdió la vida y más de diez personas resultaron lesionadas. De acuerdo con las autoridades, el accidente fue provocado por un presunto cerrón de un tráiler a la unidad misma que perdió el control. El fallecido se dirigía a trabajar al mercado de abastos. Y mira, al reconocer que hubo filtraciones en la investigación sobre el desplome de la línea doce del metro de la Ciudad de México, el presidente Andrés Manuel López Obrador descartó que haya, pues hubo un amigo al interior de Morena, sino que la oposición quiere echar a pelear al canciller Marcelo Ebrard contra la jefa de gobierno, Claudia Sheinman. Y bueno, también en conferencia de prensa, el mandatario dijo que hay personas que apuestan a que eso, pues, nos fraccionemos que se van a quedar con las ganas. Insistió en que habrá que esperar el dictamen de las autoridades y expertos internacionales para conocer la causa del desplome. Y bueno, este fin de semana se llevó a cabo en la playa sur e isla también de la piedra en Mazatlán, Sinaloa, el torneo de pesca de plástico para ayudar al medio ambiente y contribuir así a la limpieza de los océanos. Y es que desde las 7 de la mañana, 60 pescadores a bordo de 30 embarcaciones recolectaron el mayor número de plástico PET, tanto del mar como de los alrededores, con la posibilidad de obtener jugosos premios. Ya lo estamos viendo en su pantalla. Y ahora vamos a los deportes con Rafa Martínez. Gracias Nayeli, muy buenas tardes para todos, seguramente estarán felices todos los rayados del Monterrey porque empieza a salir humo blanco, la noticia esperada por muchos aficionados, Esteban Andrada, ya que Rayados no lo hizo oficial, pues Esteban Andrada dio declaraciones para SportsCenter en Argentina, donde dejen claro que falta la documentación, pero está todo arreglado con la institución y en los próximos días estaré viajando para México para incorporarme a Rayados. Estoy con sensaciones raras, por un lado estoy triste y por otro contento, sé que la gente de Boca quería despedirme. Es lo que dice Andrada, escuchemos un poco de lo que concedió en la entrevista para SportsCenter. Estoy con sensaciones raras, por un lado estoy triste y por otro lado estoy contento. La gente de Boca también quería despedirme ya, sé que he pasado tres años maravilloso con ellos, cuando llegué me hicieron enamorar de este club. Bueno, pues ahí lo que comenta Esteban Andrada, definitivamente él está contento porque sale para ganar más dinero, para ganar más plata, como dicen los argentinos y los rayados aficionados, pues seguramente también ya están tranquilos porque llegó la noticia esperada, no por parte del club, pero sí desde Argentina directamente de voz del propio guardameta, ahora ex de Boca Juniors. Es lo que tenemos en los deportes, que tenga un excelente día. Muchas gracias, Rafa. Y ahora vamos a los espectáculos, precisamente con Poncho Pérez. Información de los espectáculos en esta tarde, vámonos con lo que tenemos aquí en pantalla. Mauricio Ockman está feliz, contento porque está estrenando Romance. Estas fotografías las compartió el actor la noche de anoche, justamente a través de sus redes sociales. ¿De quién se trata este rostro tan guapo? Pues nada más y nada menos que Paulina Burrola, que es una presentadora de televisión, cantante, modelo, influencer, coach de vida, licenciada en ciencias de la comunicación. Es todo esta mujer y hoy día, pues bueno, es también la nueva novia de Mauricio Ockman, que ayer estaban poniendo que la que no va a estar nada feliz es a Islín Derbez. No, la verdad es que Islín Derbez también ya tuvo sus intentos de pareja, también lo ha compartido en redes sociales y bueno, pues justamente esta chica que estamos viendo en pantalla, tanto ella como Mauricio Ockman estuvieron compartiendo estas imágenes de ayer por la tarde, como que dijeron la gente ya está dormida, vamos a ponerle ya tarde. No, habemos gente despierta que las vimos y por supuesto que las publicamos y son estas imágenes que estamos viendo. La repito, se llama Paulina Burrola, es una chica de Hermosillo, Sonora y bueno, también además sobre esta nueva conquista de Mauricio, se sabe que Paulina es una mujer enamorada de la vida fit y que ama viajar por la Ribera Maya, aunque en esta ocasión estas imágenes que estamos viendo, bueno, son nada más y nada menos que en Los Cabos, Baja California. Ella también participó en uno de los concursos de belleza de nuestro país por allá por el 2011 y bueno, pues obviamente tras presentarla, ya si usted googlea Paulina, automáticamente le aparece a Paulina Burrola y ya tiene las primeras búsquedas pues justamente de Google y esas páginas pues buscadoras, ¿no? ¿Por qué? Porque ya es tendencia esta chica y ella es la nueva novia del actor Mauricio Ockman. Ahí está la información de los espectáculos. Buenas tardes. Muchas gracias Poncho y usted señora y señor, pues muchas gracias también por todos los reportes, denuncias que nos hacen llegar y precisamente le vamos a pasar estas imágenes, esto está en el municipio de Juárez, muchas gracias para las personas que nos están reportando a través de las redes sociales y es que mire, se observa una camioneta que va pues tratando de esquivar la cantidad de baches y es que es realmente pues pésimo el pavimento, las condiciones que se encuentran la carpeta asfáltica prácticamente se desprendió del suelo y es debido a pues las cantidades de lluvia que fue la semana pasada que arrasó precisamente en aquel municipio de Juárez y ya desprendió la carpeta asfáltica del pavimento, se encuentra pues en pésimas condiciones. Agradecemos para aquellas personas que nos hicieron llegar este reporte que pertenece a la calle Hacienda del Valle y Santa Mónica, esto en el municipio de Juárez. Esperemos, esperemos pues también el municipio de Juárez haga algo al respecto porque pues ya hay muchos vecinos que nos están llegando estos reportes, estas denuncias que ya está insoportable transitar en esta zona, hay muchos daños en sus vehículos, síganos reportando cualquier tipo de anomalía y regularidades que esté pasando en la zona metropolitana y precisamente pasamos a mandar saludos para aquellas personas también que se están reportando con nosotros en arroba Ciber TV. Ahí van los saludos, para el municipio de Juárez nos hacen llegar a Héctor Castillo y Karen, muchos saludos para aquel lado, el municipio también de Guadalupe, Rosanely Hinojosa y también Nora Elia y en el municipio de Monterrey a Sergio Garza, pues muchos saludos y está en contacto con nosotros más adelante, continuamos aquí en Ciber TV Noticias Monterrey, que pase muy buenas tardes.